... Distintos establecimientos educativos de la ciudad de La Plata y de Ensenada se encuentran en estos momentos frente a la sede del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Una movilización que ha sido organizada por los denominados UTEBAS disidentes, quienes están reclamando por el problema de infraestructura escolar de los establecimientos educativos de la región. En la reunión anterior se habían pautado plazos de obras que no se han concretado. No se han concretado ni en lo más mínimo. Entonces nosotros venimos hoy a reclamar, en primer lugar, la concreción de esas obras que habían sido pautadas, acordadas en aquel encuentro. Y además agregar una cantidad de escuelas que se han suscitado problemas edilicios ahora, como por ejemplo el Normal 1. El Normal 1 el año pasado hubo una empresa privada que se encargó del arreglo de los techos. Es decir, se entregó a una empresa privada el arreglo que tendrían que haber efectuado los propios trabajadores de infraestructura de la Dirección General de Escuela. Yo soy Alejandro Cor, somos del barrio Nueva Esperanza. Estamos desde el año pasado, nadie vino a vernos y ahora nosotros estamos encima de las rodillas del agua. Hay sapos, hay víboras, hay toda clase y hay mucha infección intestinal. ¿Han decidido cortar este acceso a la autopista como medida de protesta para que sean escuchadas? Así es, nosotros somos un barrio, una ocupación de tierra, se ocupó una empresa privada que estaba totalmente a céfala de documentación genuina. Decidimos ocupar ese barrio en la cual es una zona inundable, sabíamos que era una zona inundable, pero no solamente ese pedazo de tierra que la gente por necesidad ocupó, sino que va a esta zona de Alejandro Cor se inunda y ese es el motivo que nos lleva a nosotros pelear por el derecho a la vivienda, pero también a las obras hídricas. Nunca las soluciones reales y concretas llegan a las barriadas populares. Nos volvieron a robar hace un par de meses, nos robaron de la misma modalidad, nos muestran el arma, nos hacen tirar acá atrás y se llevan lo que es. ¿Cuatro personas acá adentro y los lograron reducir? ¿En qué hora? ¿A qué hora sucedió esto? Diez y media de la mañana, sí, una vez que nos muestran el arma no podés luchar, te dicen que te tiras atrás y bueno, te piden el dinero y se llevan eso y se van. Pero otra vez lo mismo, así que hay que ver cómo nos vamos a organizar para seguir trabajando. ¿En esta oportunidad les robaron mucho? No, no es mucho, el dinero que tenemos nosotros y celulares y ese tipo de cosas. Aparte con los clientes, bueno, tirarse en el piso, la verdad que un horrible momento. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y te vuelvo a repetir, ya la segunda vez, así que vamos a ver cómo nos vamos a manejar para seguir trabajando. Teniendo policía a 80 metros, no, nos robaron. Lo que estamos haciendo es profundizar el concepto de sensor ciudadano, en el cual incorporamos a nuestra red de video seguridad las 306 farmacias del partido de la plata. Lo que hicimos fue compartirles la manera, cuál es la estrategia y cuál es el circuito de trabajo. Básicamente lo que se hace es que las farmacias tienen acceso a las cámaras cercanas de su comercio y además un botón de alerta temprana, de modo tal que ante una situación de prevención o de emergencia, al pulsar ese botón, esa aplicación, está integrado y salta una alerta en la sala de monitoreo. De esta manera se envía la ayuda que es requerida y todo este proceso queda debidamente auditado. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense apartó preventivamente a los tres efectivos que iban en el móvil donde murió el delincuente de 25 años, capturado después de participar de una traca a una familia en 2, 66 y 67. Los tres fueron indagados por la fiscal Betina Lackey para dar su versión de los hechos. Dijeron que se trató de un suicidio luego de que el delincuente le robara el arma al uniformado que lo custodiaba. A su vez, la titular de la UFI 2 secuestró las armas de dichos uniformados. Serán peritados por los gendarmes y les va a tomar declaración a los 20 efectivos que fueron parte del operativo. Una gran ambigüedad que presenta el caso es que el ladrón ingresó a la sala del shock room del hospital San Martín sin esposas, aunque los testigos de la entradera detallaron que el joven subió al patrullero con los grilletes metálicos en sus manos. ¿Estaba esposado cuando lo viste entrar al patrullero? Sí, estaba con la mano atrás. Nosotros hemos definido desde ATE convocar a un paro provincial con estas acciones que hubo muy bien, vos lo decías, teniendo en cuenta que el gobierno provincial dejó truncas la continuidad de las negociaciones que habíamos empezado a entablar con el jefe de gabinete Alberto Pérez en una reunión que tuvimos hace tres semanas atrás, donde también estaba el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango. En esa oportunidad nosotros hicimos un relevamiento de todas las cuestiones pendientes que han quedado acá en la provincia de Buenos Aires y que van desde el pase a planta, las bonificaciones que no se han todavía plasmado, el discutir una carrera para todos los trabajadores. Le presentamos este petitorio, quedaron en que no iban a convocar, y lamentablemente el gobierno ha elegido este camino de no escuchar lo que necesitan los trabajadores. Hoy estamos aproximadamente en un 45-50% de obra. Estimamos que en un mes y medio se puede habilitar la planta baja primero y segundo piso. Es compleja, es una obra compleja, es una obra que estuvo mucho tiempo parada y que requiere todas las instalaciones nuevas, se están haciendo los desagües cloacales, pluviales, impermeabilizaciones, se están haciendo todas las instalaciones de agua y motores de bombeo a tanque, se hicieron ya todas las demoliciones, se van a hacer recambios de pisos, y bueno, estimamos, hoy la empresa constructora que está trabajando está superponiendo todos los gremios, se están haciendo instalaciones de aire acondicionado, se está haciendo pintura, bueno, con el fin de los próximos meses poder terminar. Primeramente cuando Alan ingresó, que lo llevé, bueno, primero para hacer el casting, después, bueno, tuvo que hacer un plato y eran cerca de 50, salió seleccionado, bueno, ahí fue cuando tuve que recibir, lo entregaron en el delantal, y bueno, de ahí en más, él quedó hasta en quinto lugar. Alan tiene cuántos años, recordanos. 26, 26 años, y bueno, está estudiando medicina, le faltan solo algunos finales, menos mal que terminó de cursar, porque este año, bueno, se dedicó con todas estas grabaciones y eso, pero está muy contento y aparte, terminó muy bien. Claro, llegó a las semifinales, todo un logro, ¿no? Sí, sí, él pensaba no llegar hasta, claro, aparte tuvo muchas, muy buenas devoluciones, y aprendió mucho durante todo ese trayecto, son grandes ellos, grandes cocineros, grandes chefs. Se palpita el partido Gimnasia-Boca, y lentamente comenzó la venta de entradas aquí, en el estadio de Gimnasia. No, gana Gimnasia, sí, 2 a 0. ¿Cuál es de quién? Nachito y Mazola. ¿Asusta la presencia de Tevez? Y un poco, sí, un poco, sí, es el mejor jugador de Argentina. Seguramente vamos a ganar, con el equipo de Pedro, todo se puede. ¿Virás a hacer un resultado? ¿Te animás? 2 a 0. ¿Tienes alguna cabala? Sí, algunas. ¿Te puede decir? No. Es un partido difícil, pero el equipo está bien, está con ganas de ganar algo, es un equipo en serio, porque todos se brindan, hasta hacen gol los defensores, de manera que tenemos fe. Después de 3 años, de casi exilio, volvimos a Ensenada, así que el viernes nos presentamos a las 17 horas acá, en la vieja estación. ¿Vos estos años estuviste en Washington? Sí, mi base es en Washington y estuve trabajando por distintos estados de Estados Unidos. ¿En qué se va a encontrar la gente que venga a ver el espectáculo de mañana? Bueno, algo así como postales musicales, desde hace tiempo estuve escribiendo música, así que nueva música, nuevos, dentro del género del tango, son composiciones originales. Y bueno, tenemos un elemento muy especial, que es Debrie Lewis, que es nuestra chelista que integra el trío, oriunda de Texas. Y vamos a tocar con un gran guitarrista de Berisso, que se llama Diego Díaz. ¿En tu caso, te vas a estar presentando mañana por primera vez acá en Ensenada? ¿Mi primera vez? Sí, sí, en Argentina también. ¿Y qué vas a hacer? Oh, mucho, creo. Y tocó, tocó Chalo y con Emmanuel y otros.